Estamos comenzando esta hora que tiene como título central el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos que nuclean este conflicto de Aerolíneas Argentinas que ya les vamos a ampliar punto por punto. Me tomo un minuto como todos los días. Hoy no es un día cualquiera con lo que va a suceder en Comodoro Pi porque si bien nadie culpable en la vida, en el planeta, ha dicho si la verdad la justicia tiene razón y yo estoy bien condenado y merezco cárcel y merezco devolver lo que me piden y merezco y merezco. Nunca, 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 nunca. Pero en el día de hoy vamos a asistir a un acontecimiento muy fuerte, más allá que los argentinos naturalizamos todo porque tenemos a una persona que ha regido los destinos del país durante mucho tiempo como presidenta y en el último experimento en donde nos trajo Alberto Fernández como vice, que puede ser hoy condenada, ratificada, su condena, nada más y nada menos que por corrupción. Más allá de los fundamentos de los fiscales Mola y Luciani que juzgan los supuestos delitos cometidos en la distribución y ejecución de la obra pública en Santa Cruz, donde nace para la justicia esta matriz de corrupción que perduró durante 12 años y que significó un perjuicio para el Estado de 80 mil millones de pesos. O sea, hoy, si casación ratifica lo que confirmó el tribunal de primera instancia, la acusación es por 80 mil millones de pesos en perjuicio del Estado. Ayer apareció una carta de Cristina Fernández, por supuesto, muy particular, victimizándose, descargando todo tipo de responsabilidad, hablando del Club de la Justicia y todas las cosas que ya a esta altura, después de 16 años cuando comenzó esta causa, suenan a poco llamativas porque no hay nada que pueda modificar los fundamentos que tuvieron los investigadores de la causa para llegar a esta situación. Y hoy lo importante de casación es que sumaríamos más jueces. Entonces no es la posición de un único juez. Vos llegás a través de las distintas instancias en la Argentina con muchas opiniones que te absuelven o te condenan. La doctora Kirchner no pudo en su carta refutar ni explicar algunos puntos claves porque hay que abrir la causa y hay que leerla, no quedarse, che, me gusta la doctora, es inocente, no me gusta la doctora, es culpable. Y saber por qué se la está condenando y se está pidiendo no solamente prisión de 6 años, sino también la inhabilitación de por vida. La doctora no pudo hablar del vínculo con Baez, un banquero amigo que de cajero pasó a constructor millonario, con un patrimonio que se le incrementó en 12.127% entre el 2004 y el 2015. La doctora no dice ni una palabra de Baez, no lo conoce, no lo registra. El universo le puso una varita mágica a este delincuente que se fortaleció con 12.127% entre el 2004 y el 2015. Era un cajero de banco. Miren lo que es la suerte de mucha gente en la vida. La doctora en su carta de ayer no pudo hablar del listado de obras que nunca se informaron y que recibieron fondos por vías administrativos en la provincia de Santa Cruz. La doctora Kirchner no pudo ayer justificar por qué existieron rutas abandonadas que se pagaron con sobreprecios. La doctora Kirchner ayer no pudo comentarnos en la carta por qué existieron tantos decretos que posibilitaron millonarias partidas presupuestarias direccionadas a su provincia. La doctora no pudo explicar precisamente esto, que es el direccionamiento de los fondos ni la irregularidad de las licitaciones, porque saben que pasaba, para alguna obra se presentaban tres empresas y las tres eran de Baez y competían por la misma obra, ofertando siempre por encima del presupuesto oficial. Miren qué difícil la situación, pero cómo lo pudo desentramar la justicia. La doctora Kirchner en la carta de victimización no pudo hablar de la simulación de licitaciones, como tampoco los mensajes al teléfono del señor de los bolsos. ¿Se acuerdan ese delincuente tirando bolsos repletos de dólares en un convento? El señor José López, número 2 en la sucesión del señor De Vido. Los mensajes al teléfono con el señor López, ¿qué son? ¿Una persecución? La doctora no pudo explicar el canal exclusivo de pagos diseñado para que Baez cobre siempre y anticipadamente, a diferencia de otros. La doctora tampoco pudo explicar los mensajes del 2015, donde aparece el plan Limpiar Todo, que estaba vinculado a la empresa Austral Construcciones, del banquero Baez y de todos los que participaron. Lo que tampoco pudieron explicar en la carta de ayer y en todos estos años, miren que hubo 16 de por medio, las 18 operaciones comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Baez. La compraventa de propiedades, la firma de un fideicomiso, un préstamo millonario, los contratos de locación, la explotación de hoteles de estos empleados de Baez, que hacían más de mil kilómetros para ir a dormir al hotel de los Kirchner. Algo absolutamente increíble, ¿no? Los contratos viales, nada de esto se pudo explicar. Bueno, hoy tal vez sea el día donde la justicia diga si Cristina Fernández sigue siendo responsable o no de lo que es uno de los casos más fuertes de corrupción de los últimos tiempos. Repito, 80 mil millones de pesos. Porque hay algo muy claro en todos los juicios, donde yo les planteaba en el principio de nuestra charla que nunca un culpable se siente culpable. Todos los culpables se sienten inocentes. Todos los culpables ven persecuciones. Todos los culpables ven proscripciones. Todos los culpables ven que otro es culpable. Pero hay algo que es absoluta verdad. Porque todos somos inocentes hasta que la justicia muestre lo contrario. Lo grave es cuando la justicia muestra lo contrario y aún así, con tanta evidencia, los culpables se siguen creyendo inocentes. 8 y 17 de la mañana. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en la red punto AM.